Bueno, con el rector y el vicerector, vine a visitarlos, tengo una referencia siempre de la universidad muy alta porque imagínese, yo creo que la flor y nata de nuestra sociedad viene a estudiar, viene a cultivarse acá y tenemos una universidad que francamente es progresista, que es buena y que recibe tanta gente de todos lados. Acá el rector se queja amargamente junto con el vicerector de la situación a la que están sometidos en este momento, pero ustedes ven, es una constante la falta de dinero, de presupuesto para todos, es para las provincias, acá no se hacen obras públicas, no se hacen viviendas y a las universidades también le han sacado la plata, ahora me dicen que recién recibió la primera parte, el 50% de los fondos que le tenían que mandar en marzo, recibieron ayer, así que el atraso que tienen con la universidad es tremendo, a pesar de eso veo que la universidad funciona, así que tenemos gente en la universidad que administra muy bien, sinceramente, porque deben estar haciendo milagros para poder administrar, siempre hemos apoyado a la universidad y eso es un arreglo que se hace con el resto de las universidades, en fin.